Buenos días, mis preciosos. ¿Cómo están hoy? Espero que es súper bien, que tengan un día maravilloso y bien bendecido. Hoy por aquí miércoles estoy nerviosa, pero bueno, hoy por aquí miércoles. Y como se pueden dar cuenta, me corté el pelo, me hice ahí el tremendo corte, me lo pinté y después me lo corté. Pero ustedes saben, por lo general, cuando me hago el alisado, luego que me pinto el pelo, después de una o dos semanas, siempre me corto un poquito las puntas para aquellas puntas que estén abiertas y todas esas cosas y que estén un poquitito más parejos. Pero ayer sí dije, me quiero cortar un buen tramo, así que me corté una cosa así, dolió, pero era necesario. Me corté un buen tramo. Ahora como tengo puesto esto negro, pienso que no se llega a apreciar mucho. Pero bueno, lo voy a poner por aquí un momentico, por favor. Pero sí, estaba loca por cortármelo y que se notara como un cuadradito así bien, bien parejo. Ahí, déjame ver un momentico, creo que ahí lo pueden llegar a notar. Miren, está bien, bien parejita las puntas. Lo único que se ve así con esa onda es porque anoche me hice el torniqueto, o sea, sí, el tubo y el coquito. Me enrollé el pelo y me lo quité ahora y así ha quedado bien, bien parejito, la verdad. Sí, era justo y necesario, así que miren, ahí se ve. ¿Y de qué manera me lo corté? Me lo puse aquí todo hacia adelante, todo hacia adelante. Me puse una felpita acá, bien, bien, bien tía, así bien dura. Entonces cogí así y ¡ra! y me lo corté. Y listo. Ahí quedó bien, bien parejito. Ya después corté un poquito esta parte de acá porque obviamente el pelo de aquí lo tengo más corto. Entonces corté un poquito de aquí para que las puntas también estuvieran más sanas. Así que por el momento tenemos nuevo corte, caballero. Y quedó bien, bien negrito. Fíjense que yo he pensado utilizar los dos tintes, pero no, utilicé uno solo. Saben que les estaba diciendo que iba a utilizar los dos, pero utilicé uno solo porque no me lo... O sea, no me apliqué esa cantidad, esa cantidad. Me apliqué un poco nada más para que esta parte de aquí tampoco me quedara tan prieta. Y miren, me quedó perfecto, perfecto. Por lo general, los tintes que yo utilizo o los que venden aquí, no sé si todos sean iguales. Cuando uno se pinta el cabello que te tiña esta parte, luego se te quita completamente luego que te lavas el pelo. Nada te queda aprieto, ni manchado, ni oscuro, ni nada de eso. Pero bueno, ya. El tema del pelo, adiós. Señores, como seguro ya se dieron cuenta en la portada de este video y en el título, Dios Santo, y es por eso que me ven arreglada, es que dentro de un rato, en un rato, estoy nerviosa. Dentro de un rato vamos a ir a buscar mi nuevo carrito. Gloria, 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 gloria y gracias a Dios. Todos estos días hemos estado en esos trámites y le vengo dando las gracias a Dios siempre, siempre, siempre. Así que ahora aquí con ustedes, le quiero agradecer primero que todo a él, sobre todo por este nuevo logro. Les cuento. Déjame respirar profundo porque para mí realmente es una cosa bien emocionante. Ahora mismo es la 1 y 20 de la tarde y estoy esperando simplemente la llamada. Déjame buscar el monedón porque estoy vigilando a media y ahora sentí que se incendió. Y ahí está dormidita en su culo, déjame ponerlo aquí. Pero bueno, estoy esperando simplemente la llamada para que me digan, ya tiene puesta la placa, las placas, así que ya venga a buscarlo. Así que mis preciosos, gracias a Dios pude adquirir un nuevo carro. Es mi segundo carro, pero mi primer carro completamente nuevo de la agencia del salón. Así que ustedes saben que el primer carrito que tenía, digo tenía ya en tiempo pasado porque ya ese se fue, ya ese se quedó ya en la agencia. Lo compré hace dos años, lo compré en el 2019, pero ya era un carro de uso. En el 2019 se lo compré a mi vecina Elena, que ella y el esposo se dedican a eso mismo, a la compra y venta de autos. Entonces yo dije, el día que yo me pueda comprar un carrito, lo voy a comprar un carrito normal, que no sea tan eso, para entrenarme muchísimo mejor a la hora de conducir. Para los que sean nuevos, yo tengo mi licencia de conducir desde hace ya como nueve años. Yo la tengo desde que tenía 21, ya tengo 30, así que hace nueve años tengo mi licencia de conducir. Lo único que anteriormente no se había dado la oportunidad monetaria, hablando las cosas como son, de comprar ningún carro ni nada de eso. Así que cuando se me dio la oportunidad, hace ya unos dos años, en el 2019, me lo pude comprar y se lo compré a mi vecina Elena. Entonces dije, me voy a comprar una cosita normal para yo entonces enfocarme bien en el tema de conducir y todo, porque era algo que le tenía pánico, terror a conducir. Y muchas personas me preguntaban, Mari, pero ¿por qué tú no tienes un carrito? Le tenía terror, 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 terror. Y de verdad que con el tiempo, el miedo se te va pasando. Pero aún es, y cuando se me paran esos camiones grandísimos al lado, yo me quedo así como diciendo, ay Dios mío, por favor, yo quiero salir ya de aquí. Porque realmente le tenía terror a conducir, pero no sé, como que ese miedo, a medida de que ya vas conduciendo, se te va quitando y ya te va gustando. Entonces, pues bueno, básicamente a mí me pasó así. Y le doy las gracias a Dios por ese primer carrito que pude adquirir en aquel entonces. Pero el tiempo pasa y ahora en esta ocasión pude adquirir uno muchísimo mejor, más grande que justamente lo que estoy buscando. Porque con ese, ustedes recuerdan, cuando estaba mi familia aquí, no podíamos irnos todos juntos en el carro porque no cabíamos. El coche de la niña, pues no cabe en el carro. Entonces se llevaba el coche, se tenía que quedar alguien. Por eso en ocasiones o se quedaba mi hermano, o se quedaba mi primo, simplemente salía yo con mi mamá. Entonces no cabíamos todos en el carro, ya que era muy pequeño. El salón justamente, yo no lo sentía tan pequeño. Uno podía ir cómodo, pero en la parte de atrás, tres personas iban ahí comprimidas, o sea, como satinas en lata. Y el maletero, sobre todo, era súper, súper, súper pequeñito. Entonces ahora con la niña, el coche pues no me cabe para nada. Y yo, bueno, necesito ahora adquirir tal vez, si Dios me lo permite, uno más grande donde yo pueda meter el coche con facilidad en el maletero. Y que también pueda meter ahí un montonar de cosas sin problema ninguno que sea bastante espacioso. Así que gracias a Dios se ha dado esa oportunidad y ya lo voy a buscar en el día de hoy. Todos estos días, bueno, desde hace una semana, a ver, hoy es miércoles, así que desde el jueves estamos en este dilema. Por eso en los videos pasados tal vez me veían que me arreglaba y salía. Pero no les grababa nada porque en cuanto a este proceso, porque todavía no estaba segura al 100% y ya era algo que quería tener así amarrado de las manos para poderse los contar, ¿no? Entonces estábamos desde el jueves en la agencia para aquí y para allá investigando, haciendo todos los papeles, todo el papeleo, todas las cosas necesarias y pues ya, gracias a Dios se dio. El día antes de ayer, ahí yo no grabé nada, antes de ayer, a ver, ahí yo no grabé, no, ahí yo no grabé. Y antes de ayer tampoco grabé, que fue cuando ya fui, firmé, hice todo, 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 para entonces ayer no tener que ir ni tampoco ya yo lo voy a buscar y ya yo no tengo que hacer más nada. Está todo ya preparado en cuanto a la placa, todo, todo, todo. Queríamos tal vez dejar la placa que tenía anterior en el carrito anterior, pero era otro proceso. Dígame, no me interesa el número de placa porque aquí, por ejemplo, en Rusia, si tienes un número de placa que tiene los tres números iguales, por ejemplo, 111, 111, 222, 333 y así, así, sobre todo, 777, se considera muy, o sea, que eres una persona muy no sé qué cosa. Y sobre todo, si tienes el mismo número en la placa, el cual corresponde al número de la región. Por ejemplo, Kaliningrado es la región 39, aquí en Rusia todas las regiones tienen un número. Entonces, si tu número de placa es el 039, ¡Uff! ¡Muchacho! ¡Hate quieto! Entonces, es bien complicado porque a veces esos números lo venden y es muy, muy caro y a mí no me interesa y el número que me toque, que me toque, no me interesa, eso para mí no es ningún problema. Entonces, el que yo tenía anteriormente, que ya se lo puedo decir, era el 778. Y se dice Nicolai, ¡Oye! ¡Por poquito para un número más! Digo, no me interesa, queríamos dejar ese, pero era un proceso ya un poco más complicado de que sí, ¡Ah, no, no! Digo, no me importa. El número que me toque en esta ocasión, eso es lo de menos, ¿no? Entonces, el Nico se tiene un número bien, bien bueno en su placa. El Nico me estuvo acompañando a todo porque obviamente yo con la niña pequeña, pues no podía estar que si para aquí, para allá, que si firma aquí, que si corre aquí, que si va allá, que si esto, que si lo otro. Entonces, él andaba conmigo en todo, todo este proceso. Así que bueno, ya después de tanta muela, seguro corrieron el video, me lo imagino, pero ya después de tanta muela vamos a ver qué tal el vlog del día de hoy. Así que estoy esperando simplemente que me llamen para ir a buscarlo porque estoy esperando, estamos esperando de que lleven la placa ahora. Me dijeron que ya después de almuerzo, por lo general, me tendrían que llamar. Es la una y media, así que ya veremos qué tal. Y bueno, vamos a ver qué tal preciosos. Estoy emocionada. Hice la prueba de manejo en la misma agencia con otro carro completamente igual. Hice la prueba de manejo y bueno, la verdad es que me súper, súper, súper encantó. Este es un carro Gili Atras. No sé si se pronuncia bien así la marca, Gili Atras. El que yo adquirí es justamente, lo trajeron hace una semana nada más, me estaban diciendo allí. Y es de este año, 2021. Y hace una semana nada más que está. O sea, este carro o esta marca tiene otras versiones, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero este es la más nueva, es de 2021. Es el único que hay aquí en Kaliningrado y está súper, súper lindo. O sea, la nueva versión de 2021 está preciosa. Y es un carro rojo, pero un rojo hermosísimo. Yo siempre he dicho que me gustan mucho los blancos y los rojos. Pero siempre decía blanco, 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 todo el tiempo blanco. Pero cuando vi este rojo, digo, ese carro, si fuera un color blanco, no se vería igual. No se vería tan bonito como se ve. Es bastante grande, o sea, está increíble. Realmente a mí me gustó muchísimo. Y a Nico también dice, Nico, wow, está bien, bien bonito. Así que le doy las gracias a Dios nuevamente. Como les dije, todos estos días, desde que comencé este proceso, le vengo dando las gracias siempre. Cada vez que entro a la agencia y cada vez que salía de la agencia, le doy las gracias siempre, siempre, siempre. Y recuerdo que ya, básicamente, como los últimos días, ya el carro lo cerraron completamente. Le pusieron un cartel. Este carro ya está vendido. No lo toque, no sé qué más. Y yo, ay, Dios mío. Porque ya después de eso fui de nuevo a entregar el carrito mío blanco. Porque el carrito mío fue como parte del precio. O sea, que yo lo vendí a la misma agencia y ese dinero se unió a lo otro para poder comprar entonces este carro ron. Así que le doy gracias a Dios por mi trabajo, por poderme, darme la oportunidad de adquirir este nuevo carrito, cual compré yo, yo solita, con el fruto de mi trabajo. Lo mismo hice con el primer carrito que adquirí. Y se siente súper bien cuando poco a poco tú puedes ir logrando cosas con el fruto de tu trabajo y tú sola. O sea, es increíble, es increíble. Se siente muy bien. Antes de terminar, ahora a continuación le voy a poner unos videitos pequeños porque fueron de días anteriores cuando estábamos en la agencia mirando este nuevo carro. Y también cuando dejé allí mi carrito blanquito que nos despedimos de él. Y le agradecí muchísimo a Dios por haberme permitido adquirirlo en aquella ocasión. Bueno, aquí despidiéndome de mi carrito, ahora sí le puedo grabar el número porque ya no voy a tener este número en el carro nuevo. Pero dándole las gracias por ser mi primer carrito, dándole las gracias a Dios por ese logro y sobre todo por haber conducido o haber ido en él unos dos años. Bueno, bien agradecida con Dios por este que fue mi mozzarella, como estaba hablando con mi amiga More. Hice esa mozzarella chiquitita, pero aquí está bien limpiecito. Es un Nissan Note y este es de 2013, del año 2013. Así que bueno, aquí estamos en el centro. Que ya el mío lo han estacionado para la parte donde lo tengo que recoger, pero eso será pasado mañana. Así que bueno, gracias, gracias, gracias Dios sobre todo, muchísimas gracias. ¡Ay, se lo llevaron! ¡Ay, mi chiquitito! Miren quién se despertó. Miren quién se despertó. ¿Qué pasó, mi princesa? Buenas tardes, buenos mediodías, princesa. ¿Cómo dormiste? Ya ella se para, caballero. Se aguanta de aquí, se aguanta de aquí al final y bien paradita. Pero bueno, está acabando, milita. Está acabando, milita. ¿Cómo está creciendo de rápido? ¿Sí? Vamos, mi amor. Mírenla, mírenla, mírenla paradita. ¡Ay, Dios mío! Ahora puse la toallita allí porque la voy a cargar y siempre me la pongo en el pecho, en el hombro que diga... ¡Ay, Dios santo! Miren qué cosa más linda, Dios mío. ¡Ay, mi cucucita! ¡Princesa! Y ahorita tú sales caminando, mi amor. ¡Sí! Y ahorita tú sales caminando. Miren, miren. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué niña más bella! ¡Que Dios te bendiga! Vamos a hacer una foto porque te la... ¡Ay, no, no, no! Dios mío, qué cosa más linda, Dios mío. ¡Que Dios me la bendiga todos los días del mundo! ¡Pues, Dios, qué cosita más linda! Bueno, mis preciosos, ahora sí ya nos vamos. Ahora mismo está hablando con Yuli porque ella también nos vamos a ver en el día de hoy. Lo que todavía no sabe es si va a ir directo para allá o si viene para acá. Miren quién está aquí. Miren, ¿qué cojo? ¿Qué cogiste? Ah, pero tienes que tener cuidado, mi amor, que no se te pierda. Allá abajo está el nico con la niña, así que yo grabando así por arriba. Pero bueno, ya nos vamos. Aquí te llevo todos los documentos necesarios. Por aquí está esta princesa que se abrigó. ¡Ay, Dios mío! Ahí dice que es de 6 a 9 meses. Pero ella se pone bien brava y bien molesta cuando le tengo que poner lo que sea. Cualquier cosa, ya sea un vestidito, ropita o un culover, lo que sea, pero que tenga mangas largas. Es que para ponerle lo que sea, les digo, de mangas largas, ella se molesta demasiado. Yo creo que va a ser una muchacha anti-mangas. Así que nada, le voy a estar poniendo este porque el otro que utilizaba, pues ya le queda chiquitico. Ya le queda chiquito. Este ya se lo puse, bueno, estos días que andaba por aquí y para allá, ya se lo puse y le queda bien. Lo único que no viene, ¡ey, ey! Quieta ahí, quieta ahí. Lo único que no viene esta parte para cerrar los piecitos. Así que miren, le tuve que poner unos zapáticos que son así como unas gotitas y tienen esta parte de pelito. Están bien lindas y le quedan perfectas. Así que nada, déjame encerrarla aquí adentro. Yannick está allá afuera preparando el carro. Tienes que ir así, no puedes estar molesta. Esto está muy largo para acá arriba, entonces se lo doblo así. Porque para cerrarlo es aquí, entonces le taparía la cara. Pero bueno, está grande, pero dice que es de 6 a 9 meses, así que no entiendo nada. No entiendo nada. Nada, ahí tiene puesto su gorrito, esta capucha. Está bien calientita. Vamos. Allí, mis hombrecitos y mi niña. El clima no nos acompaña mucho en el día de hoy. Está súper nublado, todo el día ha estado así. Y aunque ayer sí hubo bastante sol. Pero bueno, allá vamos. A ver, vamos a poner a la nena aquí de atrás. Acomodar bien a los niños primero. Acomodar bien a los niños primero. ¡Suscríbete! 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 No, yo pienso que todavía no lo han comprado a Cuguito todavía, ¿no? O sea, porque se lo vendimos, lo vendía a esta misma agencia, pero ellos lo van a revender después. Pero me imagino que lo están, no sé, probando o algo así. Y iba por aquí adelante y ya después dobló para allá. Porque aquí está esto, al lado está Mercedes y así, o sea, en esta avenida es donde están la mayoría de las marcas de carro. Por allá está Subaru, al frente Kia, VW, BMW por allá, Nissan por allí, por allá más adelante Lexus. O sea, que la gran mayoría están en esta avenida por aquí, ¿no? Entonces vi mi carrito, o sea, digo, oye, pero qué cosa más cómica. Justamente ahora, increíble, que nosotros acabamos de llegar y delante de nosotros iba mi carrito. Bueno, seguimos aquí afuera. No hace tanto frío hoy, la verdad, ¿eh? Para que ustedes sepan. El tiempo está súper nubladito, pero no hace tanto frío. Y ha llegado este tiempo donde se demora un poquito para oscurecer. Cuando sea verano, para los que sean nuevos, se van a morir de risa. Porque oscurece a las diez y media de la noche. Y a las tres y media ya empieza a amanecer en el sentido de que ya a las cuatro de la madrugada ya está el sol afuera como si fueran las doce días. Si ustedes me siguen de antes, pues ya lo saben. Pero obviamente hay personitas nuevas que cuando vean en verano lo diferente que es, es increíble. Entonces, pues sí, ya poco a poco va llegando esa temporada donde todavía se demora. Porque miren, ahora mismo son las cuatro y treinta y cinco. Y en invierno, invierno, a esta hora ya era de noche total. Noche total. Así que, bueno, estamos aquí. Nico ahora salió y me estaba contando, estaba muerto de risa. Porque en el lugar donde estaba el carro mío, que ya lo quitaron para ponerlo para acá. Ayer pusieron, ayer fue. Ayer pusieron otro igual, pero de un color gris. Entonces, que vino una muchacha a comprarlo, pero es una muchacha de Armenia con la licencia de conducir emitida en Cuba. Y que las personas aquí en la agencia estaban muertos de risa porque dicen, ¿cómo así? La primera, el primer carro que había de este modelo de este año, se lo compró una cubana. Y ahora, el segundo carro de ese mismo modelo viene y lo compra una muchacha de Armenia, pero con la licencia de conducir de Cuba. Dice que estaban muertos de risa y que le hicieron el cuento. O alguien le estaban contando a la muchacha. O sea, ayer dice, pero venga acá, este carro está cubanizado, parece. O sea, ese modelo está cubanizado. Y Nico ahora salió y me lo estaba contando y yo diciendo, guau, qué coincidencia. Y que nada, simplemente estamos esperando el tema de la placa, que ya en media hora la traen. Gloria a Dios. Ahora veo que le están poniendo el lazo. Y nada, ya después entro y les grabo todo porque estoy aquí afuera para no estar ahí adentro con la máscara puesta y todo eso, ¿no? Entonces, pues estoy aquí afuera, al aire libre. No hay nadie alrededor mío, ni muchísimo menos. Y que no hace ese frío. Y además que la niña está dormida todavía aquí. Sí, sí, está dormida todavía. Así que bueno, tengo la puerta, esta puerta abierta para que entre en ventilación, ¿no? Oh, sí, fíjense, sí es cierto en cuanto al tema de que el otro carro lo compraron que está detrás de mí. Ahora es que me doy cuenta, está detrás, pero no es igual. Es atrás igual, pero aquel es otra versión. Porque, mira que mira. Ahí está Nico delante del carro. Como que, ¿dónde está? Por ahí no lo pueden ver, por ahí no lo pueden ver. Está así parado y le pone la mano haciéndose como si se estuviera haciendo una foto. Ay, Dios mío. Entonces, sí, está detrás del mío por lo que veo. Porque aquí los cristales no se puede ver mucho, hay que enfocar mucho la vista. Pero está detrás, pero estoy mirando que no es el mismo, como que no es la misma versión, por decirlo de alguna manera. Porque el mío en la parte de adelante, los laterales, tienen una cosa aquí para uno poder subir y poner los pies, pero aquel no. Aquel creo que es la versión pasada. Pero es el mismo, en el sentido que es el mismo modelo. Ay, ese Nico. Este hombre me pasa. Yo estaba hablando, yo tengo una nueva llegada. Datadís, dije, ya le tiré. ¿Tú ya lo tiré? Y me dijo, ya le tiré. Y me dijo, ya les traí a ti. Y me dijo, ya le tiré. En el lugar de esta vez, me dijo, me dijo, ya estaba en el sitio. En la manera como la que Y me dijo, ya las llevaron a la siguiente. Así, la veía, no se le dio de 600 a 700. Pues, para cinco mes. Ya, es el sueño. digo que le traje suelta a la agencia dice nico por eso que vimos el carrito mío por aquí porque dice cara preguntó que ese carro lo vendimos ayer a las dos horas ayer no perdón antes de ayer que fuentes ayer cuando nosotros vinimos a hacer ya todo lo demás a firmar absolutamente todo ya dejar mi carro dice este carro lo vendimos a las dos horas que ustedes lo dejaron aquí se vendió súper rápido a las dos horas es por eso seguro que vimos a la persona que lo habrá comprado en el carrito por aquí porque imagino que la mujer está haciendo otras gestiones en cuanto a papeleo y esas cosas en esta agencia ya que fue aquí donde lo compró pero como así tan rápido porque dice que la persona que lo compró pero preguntar en ese buen estado que está ese carro con todo eso que tiene por ese precio y hoy yo tenía que decir ni que tenía un cambio más caro por ahora yo lo vendí totalmente lo mismo que me costó lo mismo que me costó pero como les estaba mencionando fíjense si es cierto lo como les estaba mencionando al principio que ahora los precios de los automóviles obviamente se han disparado han subido muchísimo más y con todo este tema de que el dólar y el euro ha subido más entonces cuesta muchísimo senico tenías cabello vendido más más caros y para daros y nada me lo no importa no importa si de igual manera lo compren ese mismo precios pero si todo ha subido muchísimo más pero guau qué suerte ustedes saben lo que es traerlo y que las dos horas ya lo hayan comprado una cosa increíble guau gracias a dios ya estamos aquí ya firme lo último lo último que necesitaba así que ahora sí ya les puedo presentar a nuestra princesa porque es de ustedes y también mío así que hay dios mío tiene puesto el lazo está súper súper limpiecito porque lo limpiaron todo porque aunque esté en el salón puede ser que entre polvo y cosas así además las personas que anteriormente pueden venir a verlo así que bueno ahora me estaban diciendo de que me van a hacer fotografías y me van a regalar algo así que no estoy bien emocionado Aquí estamos todos los accesos. Y por favor de la pregunta, es que vale. También se dice, que todo es lo que está haciendo. Y todos los accesos son los accesos. Y si lo llaman, también es el objetivo. Y no está bien. Aquí está bien. Yo no soy un auto, ya no estoy en el auto. Y ahora voy a la serie. Ahora vamos a hacer un auto. Aquí estamos en una especie de auto. Todo está bien. Ahora que ellos quieren hacerme una foto para el Instagram de ellos Bueno mis preciosos, ahora sí se los puedo grabar bien, bien, bien Porque aquí me estaban haciendo fotos con este ramo de flores que me han regalado Y también un paquetico por allá con otras cosas Y estaba hablando con el muchacho que me estuvo atendiendo todos estos días Pero bueno, rapidito les muestro cómo se ven Aquí detrás está el otro que fue el que compró la otra muchacha Y está bien, pero bien bonito Tiene el lazo gigante ese que le acaban, que le pusieron Ya tiene los números, pero bueno, no se ve Ya tiene la chapa puesta, pero no se ve nada más que un pedacito Y el 39 que ustedes saben, ese es el número de la región de Kaliningrado Así que miren, así se ve por la parte de atrás Uy, está bellísimo Y lo que más me gusta es el color rojo tan potente que tiene Entonces nada, Gloria a Dios, estoy bien, bien emocionada Y le agradezco a Dios por este logro tan especial Muchísimas gracias Padre nuestro, que tú seas Sobre todo el que mantenga las manos siempre en este volante Y el que maneje y conduzca siempre este auto Siempre con tu bendición, Dios Padre De verdad que muchísimas gracias Ahora le están quitando el lazo para entonces poder abrirlo Y que me expliquen nuevamente todo Así que ya veremos Estoy secando absolutamente todo Incluso Ale me trajo dos pomitos de agua de aquí del salón Y bueno, para que tengan una idea Así es como se ve por dentro el salón Está todo súper cómodo Me explicaron todo, todo, todo Qué es lo que tengo que hacer ahora Por ejemplo, miren los asientos están bien grandes Y algo que me gustó es que trae esto acá Para que la piel del asiento no se arañe Ni muchísimo menos que eso me pasó en el carrito que tenía Entonces está esto bien suavecito, bien bonito Así que bueno, así están las puertas Acá lo que me apoya a veces Las puertas en la parte de atrás así se ve El Nikon me abrió aquí ahora mismo Y también por aquí está esto Para poner vasos por acá O sea, está súper súper cómodo la verdad Bien cómodo, me encanta Gracias a Dios, gracias a Dios Y algo que estaba mirando Porque después me puse a ver muchas reseñas Es que aquí puedo poner el teléfono Me puse a ver muchos videos en YouTube Y bueno mis preciosos Y aquí vamos Lo primero que hemos hecho ahora Es venir aquí a la gasolinera Para echarle gasolina Y miren, ¿cómo te sientes aquí? Bien ¿Te gusta? Sí ¿Pero di algo? Karol de mamá Pero muchísimo es grande y lindo Oh, mira a ver aquella Mira a ver el manito Bien Pero sí mis preciosos Vamos para la casa ahora Este Yuli Vamos a ver si va para allá Me dijo que iba Ya son las 6 de la tarde Así que bueno Todo terminó un poquito tarde Pero Todo bien No es que todavía es de día Eso es lo importante Y que no vivimos para nada Lejos de Toda esta avenida Entonces En 5 minuticos Ya llegaré a la casa Ya con este teléfono Incluso aquí al carro Con bluetooth Y toda la cosa Ahí está el Nikon Que me le va a echar ahora el líquido Para limpiar los cristales O sea para brisas Y eso Entonces me estaba diciendo muchachos Que sí Que utilice el líquido de invierno Porque bueno Todavía hace un poco de frío Como quiera que sea Y ya después Cuando las temperaturas suban más Puedo cambiarlo al de verano Ahí vamos a verlo por dentro Miren Qué lindo Hasta huele rico esto aquí Miren Quien me Quien me Estaba esperando Pero no se pierdan esto Ella puso hasta el globo Ahí Esa mujer es de oro No Que es de Vaya Ay Dios mío Tan linda Ella y Sophie Me estaban esperando Qué bonita Ay mi Julie Hermosa Yo estacioné señores Ay Estoy friando Ay Mira esa mujer Como me estaba esperando Estar con globo Gracias mi linda Miren lo que me trajo Sophie Esto para ponerlo en el auto Para que tenga aroma rico Y también estas servilletas Para limpiar la parte del interior Ay Dios santo Pero bueno Aquí sacamos a Melita Que estaba ya lloriqueando Se quitó los zapatos Bueno uno Ay Dios santo ¿Viste? 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 Esa es una expresión rusa Que la rana me estaba ahorcando La rana me estaba ahorcando En el sentido de que Cuando O sea En el buen sentido de la palabra Cuando una persona Tiene algo mejor Entonces Como que La rana me está ahorcando La rana me está ahorcando Por aquí me puso estos dos No les muestro mucho para allá Porque está el auto de Nico allí Y está el número E incluso Creo que sin querer Grabé el número De la chapa Del auto de Julie Que está aquí detrás Y entonces Por aquí me puso Estos otros tres Porque si grabó para allá Está el auto De ella Ahí puesto ¿No? Está ahí estacionado Pero miren que linda Aquí estamos hablando Y de momento Ya empezó a reírse Porque le digo Melita tiene los pelos Eso en candela Que muchos de ustedes Me están diciendo Mari cortale las puntas Y sí, sí Si se lo quiero hacer Y al parecer Ella entendió Y de momento Ha formado una risota Y ahí está la madrina Miren Dándole la papa Ella comió bien Antes de irse Pero bueno Salimos aquí Como a las cuatro Miren Ya van a hacer las siete Así que sí, sí Ya es hora de comer Sí, que Sofía le enseñó A hacer Y toda la comida sale Toda la comida la bota No, no Mira ya No, no se hace No se hace No, no, no No se hace No se hace Que no se hace Que no No, no Tan chiquitiqui Tan Mucho Agüe Te estoy diciendo Que no No Como tú te ríes Ay, Dios mío Y miren Y miren mi precioso Por aquí vamos a comer algo Porque bueno Obviamente yo no tenía tiempo De cocinar ni nada Con el nervio Y la cosa De que si a qué hora Nos vamos Y todo eso Así que ahora En cuanto llegué Pedí sushi En la compañía Que siempre pido Sushi XL Que es un súper grande Pero pedí el set De Filadelfia Que es el que le gusta a todos Sobre todo a Ale Y a Nico Y pedí una pizza Margarita Que a Nico Alejandro Dios mío Alejandro le gusta muchísimo Así que bueno Para nosotros es bastante Ahí hay muchísimo Así que vamos a estar aquí Juntitos Y vamos a compartir Ahí están estos príncipes Bueno Príncipes Princesas Y princesitas Con la madrina Que esta mujer Dios mío Esta mujer es de oro De diamante De brillante De yo no sé Vaya Que piedra preciosa Existe más Porque esta mujer Es increíble Adiós No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no O cuando compras una casa, un apartamento, lo que sea Se le llama celebrar eso que compraste Entonces estábamos básicamente celebrando eso de nosotros Y nada, mis preciosos Ahora sí yo les mando un besito bien grande Porque ya realmente quiero ir para la cama Los quiero muchísimo Gracias de todo corazón por el apoyo Y nos vemos en un próximo videito Dios mediante Les mando un beso bien grande Y cuídense mucho No, 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 no